elegido para formar parte del equipo de levantamiento de cadáveres de COVID-19 e implementar un cementerio provisional. Por ello, el alcalde de La Victoria hace esta invocación. Hace dos días hemos tenido una reunión con el comando conjunto y donde nos han entregado la labor de nosotros fabricar la bolsa para los cadáveres. La vamos a fabricar acá en Amarra, la producción debe empezar el día de hoy. Ya sabemos cuántas personas van a morir al día, pero si no hacemos algo, esa curva va a incrementar. El único sitio donde podríamos albergar a las personas que van a fallecer es dentro de este famoso parque inmigrante. Parque que está bajo disposición de la Municipalidad Metropolitana de Lima y que en este momento permanece cerrado por prevención. Y algo con lo que aún en medio de la emergencia nacional sigue luchando el alcalde distrital es contra los comerciantes ambulantes. Esta vez busca reubicarlos. Nos encontramos en la parada en el distrito de La Victoria. Aquí a diario más de 3 mil comerciantes ofrecen sus productos y observamos la gran cantidad de personas que vienen aquí a realizar sus compras. Por ello, la autoridad informa que es imposible poder controlar el distanciamiento social, así como el aforo. Es así que consideran que este es uno de los principales focos de contagio masivo. Esto es un descontrol total. Están vendiendo ropa acá. Como verán, ya no hay policía porque La Victoria está siendo muy golpeada. De 5 policías muertos a nivel nacional, 3 son de este distrito, 3 son de esta comisaría. Ustedes verán, el ejército es quien está cuidando esta zona porque ya la policía obviamente tiene muchas bajas en toda La Victoria. Este le pido por favor, ya no estamos en época para hablar, tenemos que tomar acciones. Este parque o va a ser utilizado para que entren los comerciantes o va a ser utilizado para guardar los cuerpos, o sea, como un cementerio. George Forsythe pide el pronto pronunciamiento de Jorge Muñoz con respecto a estas propuestas.